Hola a todos, mi nombre es Albert, me dedico al marketing online desde el 2004 y tengo una agencia que se llama Internetia y también soy socio de sitios publicidad. En este vídeo de hoy vamos a ver una herramienta que es muy interesante de SEMrush, que es el sistema de publicidad de display. Esta parte que no es demasiado conocida nos permite validar nuestra estrategia de display en Google AdWords y también hacer una comparación con estrategias de terceros para analizar la competencia y ver si lo estamos enfocando bien. Nos da una visión a otro nivel de nuestras campañas de display. En este vídeo vamos a analizar una funcionalidad muy interesante de SEMrush, que es el visualizador de publicidad de display. Ya sabemos todos que SEMrush está muy orientado hacia SEO y en la parte de SEM bastante hacia keywords, pero claro, nos olvidábamos del display, que también es una fuente de anuncios que es bastante importante. En este caso, tal y como vemos aquí en pantalla, hemos cogido un dominio al azar y lo que vemos es en la primera pantalla un resumen de todas las opciones que nos ofrece esta herramienta. Esta funcionalidad va bastante bien tanto para validar nuestras estrategias de marketing online como para averiguar las estrategias que pueda estar haciendo nuestra competencia, con lo cual se puede analizar si realmente estamos bien encaminados o si realmente hay alguna forma de mejorarlas. En la pantalla principal, lo que vemos es un menú donde nos permite seleccionar en qué zona geográfica del mundo está impactando el anunciante que hemos seleccionado aquí arriba. Con lo cual, si nos interesa analizar solo el tráfico de un país específico, pues lo podemos seleccionar y los resultados que se nos muestran son los de ese país específico. Luego, otra opción que también es muy interesante son los dispositivos. No se impacta igual ni a nivel de formato ni a lo mejor de enfoque de creatividades en desktop que en mobile. Y en este caso, el sistema nos permite incluso hacer una segmentación por tablet y por sistema operativo, con lo cual es bastante interesante. Y la tercera opción que también nos permite hacer un filtro general es desde qué tiempo el sistema tiene que mostrarnos los anuncios y las estrategias que se han llevado a cabo a nivel de display con ese dominio. Entonces, aquí vemos que tenemos los siete últimos días, los quince últimos días, treinta últimos días y noventa últimos días. En las siguientes pantallas, en el cuadro de audiencias, vemos la segmentación que se está utilizando a nivel de género. En este caso, pues vemos que para hombres es un 53% y un 47% para mujeres. Lo que nos indica es el tipo de anuncios y el impacto que se está llevando a cabo hacia el género específico. El cuadro de al lado es una segmentación como la que hemos visto de género, pero a nivel de edad. Con lo cual, pues si el producto está orientado más hacia personas que son más adultas o hacia jóvenes, aquí es un tema que podemos ver y analizar. A nivel del siguiente cuadro, vemos las audiencias de interés. ¿Qué nos indica esto? Pues nos indica la clasificación de los sites en los cuales se están mostrando esos anuncios de display. En este caso, pues como es óptica universitaria, pues lo que vemos aquí son que principalmente los intereses son compradores, luego hay una opción de las siguientes segmentaciones de belleza, tecnología. Bueno, hay algunos que coinciden más y otros que coinciden menos. Pero al final, con lo que nos tenemos que quedar es con que estos anuncios se están mostrando en depende de qué sites y esos sites se clasifican en estas categorías. El siguiente bloque son los anuncios en sí, que si nos ponemos encima, pues se amplían. Y podemos ver todos los anuncios de imagen, de HTML, que en este caso hay uno, y anuncios de texto para red de display. En Publishers, lo que nos muestra es en qué páginas se están mostrando esos anuncios, ¿vale? Con lo cual, pues a lo mejor ahí se pueden detectar sites que son nichos donde incrementar más ahí toda la funcionalidad específica. y las publicaciones específicas. El top de las categorías es lo que hemos visto un poco arriba. Y luego aquí, como hemos seleccionado en Worldwide, pues aquí lo que tenemos es en qué países este anunciante está impactando. Y lo que vemos es que en España un 40%, en Italia un 16%. La tabla de la derecha, pues lo que nos muestra son los anuncios, el tipo de anuncio y el porcentaje de impresión de esos anuncios. Y en el último cuadro, lo que tenemos son los impactos de los anuncios por dispositivo y por sistema operativo, en este caso. Luego, si queremos ampliar más la información, pues por ejemplo, a nivel de Publishers, pues aquí le hacemos clic y podemos ver las visitas que se han generado desde el Publishers, el tipo de anuncios, las veces que se han visto y podemos ordenar e incluso exportar toda esta información. Bueno, en el fondo es una buena herramienta para poder analizar bien las estrategias de red de display y enfocarlas de forma más correcta. Pues hasta aquí el vídeo del analizador de display de Zenrush. Espero que os haya servido y que le podéis sacar jugo para validar vuestras estrategias y comparar vuestras estrategias con las de la competencia para mejorar el rendimiento de las campañas de display. ¡Gracias!